Estáis en laescuelademusica.net y este es el curso de guitarra española para principiantes Es un curso gratuito pensado para que puedas aprender por ti mismo a tocar este maravilloso instrumento Y recuerda suscribirte Hola soy Xavi, estamos en laescuelademusica.net Y os traigo un tutorial donde vamos a explicar un poco más en detalle aprovechando que estamos estudiando esta melodía de guitarra Este tipo de escritura que yo llamo escritura musical simplificada o leer música fácil Es un poco derivado del sistema tradicional y lo que he hecho ha sido hacerlo más fácil para la gente que está empezando Bien, Greensleeves, una melodía inglesa, muy antigua, tradicional Greensleeves quiere decir las solapas verdes Porque era dedicada a una señora que en un retrato aparecía con un traje verde y tenía unas solapas verdes grandes Y entonces la llamaba a la señora de las solapas verdes Greensleeves, Lady Greensleeves Así que una melodía preciosa De hecho hay compositores que dicen, compositores famosos, ¿no? Que ha sido una de las melodías más bellas que nunca se ha compuesto Y realmente merece la pena aprenderla y tocarla Y además se le puede sacar mucho partido Yo por lo menos se lo he sacado Bien, tenemos las notas, simplemente las escribimos con letra Ya sabéis que en música escribimos en pentagrama Eso lo podemos ver en el curso de lenguaje musical Pero bueno, también podemos escribirlas en letras Como hacemos así Yo a los principiantes siempre le escribo todo en letras Porque es mucho más fácil La, do, re, mi Y ya vas con tu guitarra Tranquilamente leyendo las notas que te has aprendido Sobre todo los niños, esto lo hacen súper rápido y súper fácil Si tenéis alumnos pequeños Utilizar este sistema al principio Luego ya les enseñáis en el música, si queréis O en la tablatura, lo que sea Este sistema es un poco más práctico que la tablatura Porque no utiliza líneas Así que escribimos las notas El la, el do, el rey Debajo de cada nota ponemos en un círculo La cuerda que le corresponde Por ejemplo, aquí sería el la de la tercera cuerda El do de la segunda El re también es en la segunda Por lo tanto no hace falta que escriba otra vez El re, el dos debajo del re Si veo un do con un dos debajo Pues digo, pero la otra también está en la segunda Mi, paso a la primera cuerda Mi, fa sostenido y mi estas están todas en la primera Con lo cual me indica que este uno Todas las que le siguen también se tocan en la primera Re si en la segunda los dos De acuerdo Y luego pasamos a sol Eso en cuanto a las notas y las cuerdas La duración de las notas Este sistema tiene de práctico que puedo También poner duración de las notas Cosa que en tablatura no se hace Pero se podría hacer ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo Le pongo una rayita vertical A todas las notas que duran un tiempo De acuerdo Si tengo un metrónomo que me está mandecando este tiempo Tendremos mi, fa, mi, por ejemplo Estas duran un tiempo cada una Y las que duran dos tiempos serían las que tienen una línea horizontal Así una pequeña línea curva Me indica que esta nota dura dos tiempos Con lo cual ya puedo hacer combinaciones de un tiempo y de dos Que la gran mayoría de las melodías tienen esa combinación de tiempos Por lo tanto con esto ya tengo respecto a una gran parte del problema Por ejemplo La, do, re, mi, fa, mi, re, si, sol Si habéis fijado Tanto el do como el re me han durado dos tiempos ¿Vale? Tenéis que aprender a hacer esto De los pitos como dicen los andaluces Llevar el tiempo con el dedo Si no tenéis un metrónomo para dirigir a la gente y eso Está muy bien Vale Esto lo hacemos mucho en el conservatorio Lo del clac, clac Bueno, entonces Esto es, está claro Una línea curva, dos tiempos Una línea así sencillamente indicada O si no hay ninguna indicación Me indica un tiempo Aquí por ejemplo es un tiempo Pero tengo un compás de tres tiempos El compás que vimos era de tres tiempos ¿Vale? Cada uno de estos compáses dura tres tiempos Por lo tanto tiene que llevar tres figuras O una de dos y una de uno Aquí solo tengo una Esto será porque en este compás vamos a añadir dos notas Que dura un tiempo cada una Y luego tenemos esta nota que hay aquí Si os fijáis bien está un poco como sola Como ahí, como diciendo que pinta aquí Porque estos compases si veis están completos Bueno, es este que lo vamos a completar ahora Añadiéndole un la y un si Que va a ser la continuación de la melodía ¿Vale? Lo veremos a continuación Esta que está sola un tiempo Se le llama anacruza ¿Qué es una anacruza? Es una nota que suena antes del comienzo de la melodía O antes del primer tiempo Diremos que este es el primer compás Y este es el primer tiempo del primer compás Donde suena el do Pues hay una nota que entra antes Que entra como un poco antes Como si tuviera prisa Entro primero y tal A esta nota que entra antes del primer tiempo Se le llama anacruza Esto ocurre mucho en música Y muchas veces pasa que en melodías Pues la primera nota no está en el primer tiempo Si no está un poquito antes Incluso por haber anacruzas más largas De dos tiempos, de tres ¿De acuerdo? Normalmente es como si estuviera un compás en silencio Y contáramos uno o dos tiempos Y el tercer tiempo entraríamos También es otra forma de verlo ¿No? Compás en silencio Y empieza al final de este compás Bien, esto poquito a poco Vamos a ir estudiando temas con anacruzas Y lo vamos a entender Con más precisión ¿Vale? De todas maneras cuando oigáis la melodía Y la he memorizado Veréis que todo esto Se hace mucho más Asequible Es mucho más fácil tocarlo Que explicarlo Bien, y aquí Los correos electrónicos Por favor Siempre insista mucho Agregarlos a vuestros contactos Porque si no Mis correos Os van a llegar a la tarjeta A la cuenta A vuestra carpeta de spam Sobre todo si soy de Hotmail Porque Hotmail es muy Muy así Que no le gusta que le entre spam Y todo lo manda al spam ¿Sabes? Entonces yo siempre tengo que revisar mi Hotmail Porque me llegan cosas Entonces, bueno Sería una pena que os perdierais Los próximos cursos Que hay muchos Pendientes Ya sabéis que a partir del mes de septiembre Ahora estamos en agosto Cuando estoy grabando esto Empiezan nuevos cursos Empezaremos la nueva web Con John Boluda Bueno Seguimos con la melodía Green Slice Las solapas verdes Bien Hemos añadido la segunda línea Como veis Y que es la continuación Aquí hemos añadido Sol La Si Y luego viene un Do ¿De acuerdo? Habíamos acabado esto Que sería una frase Digamos La Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Si, Sol Había acabado aquí En el Sol Y ahora tenemos Añadimos en este compás El La, el Si Y seguimos por aquí Hasta el Do Esta melodía Pues la tenéis Grabada En esta lección Simplemente la podéis mirar Entera Como la tocó en la guitarra Y entonces Pues sencillamente Hacemos lo mismo Colocamos Debajo de cada nota La cuerda que le corresponde Por ejemplo Este Do Se tocaría con la cuerda Do En la cuerda 2 El La Pasemos a la cuerda 3 Todas estas notas Se tocarían En la cuerda 3 Por eso no escribo 3 otra vez Este 3 quiere decir Que todas las que vienen después También se tocan en la tercera Igual que pasa aquí Sol La Si Perdón, esto está mal Sol La en la tercera Si Sería en la En la segunda ¿De acuerdo? Hay que poner un 2 aquí Porque es Cuerda 2 No hay un Si en la tercera ¿Vale? Y recordad que El Sol sostenido Sería El traste 1 En la cuerda 3 El Sol es al aire Y la cuerda 3 Sería el traste 1 Aquí me aparece otra vez El Sol sostenido En la cuerda 3 Y pasamos a El Mi En la cuerda 4 ¿De acuerdo? Los números me indican La cuerda Con Y me aseguran Que estoy tocando La nota correcta Puesto que estoy buscando La nota en esa cuerda Así que ahora vamos a añadir El resto de la canción Que son 2 líneas más Bueno, pues ya tenemos La melodía completa Si os fijáis bien He añadido 2 líneas La tercera línea Es exactamente igual Que la primera ¿Eh? Do, Re, Mi, Fa Sostenido, Mi, Re, Si, Sol, La, Si Está exactamente igual Do, Re, Mi, Fa Sostenido, Mi, Re, Si, Sol, La, Si De acuerdo Y este La Que habíamos visto en Anacruza Ahora lo tenemos aquí Si os fijáis bien Este último compás Tenemos un Mi Que dura 2 partes Y un La Que dura 1 parte Pues este La Que dura 1 parte Y que va a Seguido por un Do Es lo mismo que este La Que empieza en Anacruza Y que va a este Do Es como si En el primer compás De la melodía Fuera un Silencio Dos partes en Silencio Y un La Esto sería la Anacruza Espero que este concepto de Anacruza Os quede claro Porque se utiliza muchísimo en música En la Anacruza Una nota que aparece antes del primer compás Bien Que empieza como antes de tiempo Así que Bien Ya que nos hablamos de la primera También nos hablamos de la tercera Y lo único Hemos añadido al final El final que es diferente De la segunda De acuerdo Este tema de las repeticiones Es muy típico en música Siempre hay repeticiones por todos lados Con lo cual Conviene mucho Aprenderse las cosas Porque luego eso Ya no lo sabemos Para cuando venga la próxima repetición No hace falta leerlo otra vez Bien Este es el final Como veis tenemos aquí un La Con una línea que indica Que dura dos partes Pero le hemos añadido Un punto Esto es el famoso puntillo musical Ya hemos hablado de él En el curso del lenguaje musical Los que no lo habéis hecho Os puede interesar Porque está todo muy clarito explicado De hecho recibo muchos correos al respecto De que la gente está muy contenta Está aprendiendo a leer música Sin ninguna dificultad En su casa Sin tener que moverse de casa Y sin tener que pagar nada Así que algunos profesores me odiarán Pero bueno A mí me encanta enseñar Y creo que todo el mundo debería saber Leer música Así que el puntillo ¿Qué hace el puntillo? Le añade el doble Le añade la mitad de su valor Si el valor son dos tiempos El puntillo le añade un tiempo Con lo cual este La Ya no me va a durar Dos tiempos Sino me va a durar Tres ¿De acuerdo? Y aquí tenemos Esta rayita que he puesto aquí Representaría un silencio Un silencio que demeduraría todo el compás En música hay muchos compases que son de silencio En los cuales nadie toca nada Si os fijáis en una orquesta simpónica Hay mucha gente que está callada Está un rato así Con el violín O la flauta Y no hacen nada Pues todo eso que hace está escrito Mediante compases de silencio Y tienen que contarlos Porque si yo no cuento bien los compases de silencio Luego no entraré bien Entraré a destiempo Y va a ser una catástrofe Así que por favor Compases de silencio Este compás lo que me hace es Rellenar el número de compases Que me hace falta en la composición Si os fijáis bien Es un número de compases Par 4, 4, 4 y 4 Si no pongo este Tendría aquí solo 3 Así que es una melodía En tres tiempos Y tiene 16 compases de longitud Dividido en dos partes De 8 cada uno Bien, todo es muy lógico Y muy simétrico La música tiene mucha simetría Y es muy bella Es muy bello observar esta simetría Hay una segunda parte Veremos que la veremos en otro tutorial Y es muy similar Así que si no sabemos esta melodía En la segunda parte hay una pequeña variación En los primeros dos compases Nada más Bien, pues esto es todo por este tutorial En un sistema de escritura musical simplificada Que nos vale muy bien a los guitarristas Y que también la podemos utilizar Para el piano O para el chaota O para el saxo Yo la he adaptado a muchos instrumentos Me ha dado muy buen resultado Y bueno, la utilizaremos Para facilitar un poco el trabajo Yo incluso la utilizo para mí mismo No escribo todo lo que escribo Todo lo que toco no lo escribo En notas musicales A veces escribo simplemente Las notas así Pero no con el sistema nuestro De Do Remy Sino el ABC De los sajones Para poder escribir rápidamente una melodía Porque no me preocupo del ritmo Al ritmo Te lo aprendes de memoria No hace falta escribirlo exactamente igual Pero las notas Si no me da así Las pongo Y así ya sé Que notas tengo que tocar Bien, pues nada Espero que todo esto Os haga su utilidad Seguiremos haciendo más tutoriales Si tenéis preguntas Ya sabéis Me podéis suscribir Un correo electrónico A laescolademusica.net Arroba gmail.com Por favor Agregarme estos dos correos A vuestros contactos Para que no vayan Mis correos A la carpeta de spam Info Arroba Lascolademusica.net Agregarme los dos correos Y así podré estar en contacto con vosotros Sin ningún problema Ya sabéis que suscribirse A laescolademusica.net Es gratis Y todos los tutoriales y cursos Son gratuitos Bien, pues Nos vemos en el próximo tutorial Hasta pronto Muchas gracias por tu interés Nos vemos en la próxima lección Y recuerda suscribirte Para recibir en tu correo La información sobre nuevos cursos Y lecciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!